Sí, quizá los primeros 20 minutos hemos salido un pelín dubitativas, pero es verdad que el primer gol nos ha dado esa confianza necesaria para estar un poco más tranquilas y generar más. Luego ha venido el segundo, nos hemos ido al descanso con esa ventaja y es verdad que el 1-2 del Villarreal les ha metido otra vez en el partido, pero hemos controlado bien el resto de los minutos. De hecho, hemos ido a por otro gol, que al final eso creo que deja claras las intenciones del equipo, de no ir a defender el resultado, sino de ir a sentenciar el partido y luego al final, en los últimos minutos, con la expulsión también de la jugada del Villarreal, hemos tenido todo de cara. Evidentemente, nosotras tenemos velocidad arriba y sí que una de las formas que creíamos que podíamos hacer daño al Villarreal era ganando ese espacio a la espalda. Por eso, primero queríamos asociarnos un pelín para atraer al rival, para luego aprovechar ese espacio. Y por otro lado, cuando el equipo no está encontrando buenas sensaciones, como han sido los primeros 20 minutos, al final, yo siempre digo, es mejor a veces lanzar el balón a campo contrario, apretar y jugar en campo rival. Entonces, ha sido un poco jugar con esos momentos del partido, porque ha habido otros momentos donde nos hemos asociado más, pero el ser inteligentes a la hora de qué necesidad tiene el equipo, ya sea por tema emocional, de que estás con confianza o no, y por otro lado, el que requiere el juego y el rival. Y en ese sentido, yo creo que les hemos hecho daño con esos balones. Siempre viene bien un resultado como estos. También tengo que decir que hasta el 1-3 el partido no ha estado sentenciado. Entonces, bueno, ves el resultado y quizá parece que ha sido todo a favor de viento desde el minuto 1 y no ha sido así. Al final, yo creo que el partido no se ha sentenciado hasta el 1-3, pero sí que es verdad que al equipo esto le da esa confianza en seguir creyendo en ellas mismas, en lo que dices también, de teniendo un equilibrio entre esa veteranía que han rendido muy bien las jugadoras que han salido, como esa juventud que están adaptándose a esta categoría, pues da gusto ver que esa mezcla funciona y que el equipo poco a poco va creciendo, especialmente después del partido del otro día, que quizá podíamos pensar que el equipo se iba a venir abajo anímicamente y para nada ha sido así. Bueno, lehenengo gehi minutuetan, bueno, kostatu zaigula, baloia alde batetiko estera mugitzea, eta, bueno, billarrealen are-are haeltzea, baina egia da, bueno, lehenengo gola eta gero, bueno, eta aldea gustora o egondela. Gero, bueno, minain dugu baloiluzeekin, azkenean, bueno, billarrealen defentsa ez da oso askarra, eta guk abiadura handiagen eukan aurrek aldean, eta, bueno, minain dugu horrela, eta gero ere nik uste, naiz eta batetabikoa sartu, taldea ez da la urduri jarri, eta irugarren golaren bila joan dela, eta, bueno, intentzio hori nik uste oso garrantzitsua dela mentalki, ez, azkenean erakusten du taldea ez doa, ez doa la emaitxa bat defendatxera, baizik eta aurrera erasora golak sartxera, eta, gero, egia da, ba, bueno, ondo jokatu dugula momentuekin, noiz egin behar zen joko asoziatibo bat, ja, bat eta irukoarekin, ba, baloia eduki, eta, bueno, billarreal mugitu, eta berriro ere, ba, espaziora minegin, eta nik uste, bueno, merezitako emaitxa izan dela, eta oso posik gaudela, bai, bai, ba, bueno, azieran irten diren jokalarien errendimenduarekin, bai, taigero, aurlkitik irten direne kena. Baina, dut, ja, berberriko graionan ere ere, eta, gero, eta berriko, eta, baina, bilarreal, dinarren, eta, ganaan da, eta eta. eta, baina izan maizuak gara, eta, baiti lan cokatu, eta, beharretarik lan duzuna gara holda, eta, bat bat ea lakia eta baina garaan da, eta, baina eta, eta eta, borda eta, baina gala egin behar ere, eta ez dut, eta, Sí, al final lo que queríamos era ganar, pero lo que has dicho, que meter más goles nos da esa confianza, sobre todo a las delanteras, para seguir teniendo ese hambre y en los siguientes partidos seguir metiendo goles. Pues bueno, estoy súper contenta, súper feliz, porque siempre, bueno, al ser delantera lo que siempre nos piden son goles, ir hacia adelante y las que he tenido pues he intentado meterlas y así ha sido. Bueno, partidaren haciera anpizka bat kostatu zaigu, sartxera partidan, baina, bueno, lehenengo gola sartu dugu, eta horrek, konfiantzagiago eman digu beste gola sartxeko, eta, bueno, gero, baloia izaten haci gara, eta, bueno, oso pozik. Ba, oso pozik, beharrezko azelako iru puntuak lortzea kanpoan, azken partiduaren porrota, ba, obetxeko. Oso pozik, nago, nire talekideen gatik, eta, nire, eta, bigol sartxa gatik, bueno, hori konfiantza handia eman dit partidan obeto egoteko, eta, urrengoan, urrengo partidan ja pentsatzen.